Amén familia, amén. Tengo el privilegio y el desafío de compartir la palabra hoy y ha sido un lindo desafío para mí poder hablar acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Este tema se llama Valorando mi casa y tiene mucho que ver con lo que Carlitos compartió este domingo pasado para aquellos que no han podido ver esa predicación. Realmente se los aconsejo que lo puedan ver porque realmente fue una predicación muy alineada con lo que el Señor está hablándonos como iglesia, de transformarnos en hijos maduros, de dejar de ser un hijo tecnón, un hijo inmaduro, un hijo que se fija solamente en aquellas cosas que lo hacen feliz, sino que transformarnos ya poco a poco, lentamente, a través de un proceso con el Espíritu Santo y transformarnos en hijos maduros. Así que vamos a ir a la primera lámina que está en Hebreos capítulo 12, en el verso 1, y leo para ustedes. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Para correr esta carrera, para correr esta carrera de la fe es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón, como dice acá Hebreos 12, y esto es una tarea de todos nosotros, no es solamente una tarea para ti que tú estás escuchando esto, es una tarea mía, personal, es una tarea del pastor, es una tarea de Carlitos, es una tarea que cada uno de nosotros tiene que correr. Si no fuese así, seríamos religiosos, seríamos personas que de verdad hablaríamos solamente y no produciríamos cambios en nuestra conducta, en nuestra personalidad. Por tanto, es importante ir dejando estas cosas, estos lastres que muchas veces son, y si tú no sabes, el lastre es como un peso, ¿verdad? Es un peso que está alrededor de nosotros, que no nos deja avanzar con la velocidad que podríamos avanzar. Y eso tiene que ver con el pecado, ciertamente. Y es importante tener en cuenta que Cristo es quien inicia nuestra fe, es donde partimos nosotros. Un día aceptamos a Jesús y de ahí partió nuestra vida con Cristo. Y la vida con Cristo es una vida en donde nosotros estamos desafiados constantemente. Y el Padre, ¿cierto? El propósito de Dios es que nosotros seamos un hijo transformado a la imagen de Jesús. Y eso es nuestra meta, Cristo es nuestra meta. Y de eso estuvo hablando Carlitos este día domingo. ¿Cómo va perfeccionándose nuestra fe? ¿En qué medida nosotros vamos creciendo en la madurez en Cristo? En donde ya nosotros vamos dejando que esa vieja naturaleza nuestra, ¿cierto? Ese hombre enojón, esa persona que quizás tenía una paciencia que no era muy grande, ¿cierto? Esa paciencia que duraba poco tiempo. O esta persona que quizás tenía adicciones, lentamente en un proceso con el Espíritu Santo, va dejando eso de lado. Y vamos asumiendo un carácter conforme al carácter de Jesús. Y eso es que Cristo sea formado en nosotros. Eso es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, sin duda. Y muchas señales de nuestra madurez espiritual en nuestra vida. Y Carlitos estuvo comentando algunas. Me gustaría también reforzarlas así rápidamente. Una forma de examinar nuestra vida y ver si estoy creciendo o madurando espiritualmente es observar qué decisiones estoy tomando a diario. Y, por ejemplo, qué decisiones maduras o decisiones inmaduras son las que yo estoy tomando. Por ejemplo, enseñar a los demás en lugar de ser solo enseñado. En el fondo es como multiplicarnos, ¿verdad? Es como de lo que yo ya sé de Cristo poder enseñarle a los demás. Desarrollo profundo del entendimiento en lugar de luchar con lo fundamental. Entender que estamos en el reino, que somos parte del reino y que en esto tenemos que tener un entendimiento. Dios tiene que venir a abrir nuestro entendimiento, nuestra cabecita, nuestra mente, para que nosotros podamos tener esa mente de Jesús. Autoevaluación en lugar de crítica. Muchas veces nos acuchillamos mucho. Y es importante también tenernos paciencia. Como decía el chavo del ocho, es que no me tienen paciencia. Muchas veces no nos tenemos paciencia. Y es verdad. Pero es importante que nosotros nos tengamos paciencia y podamos también autoevaluarnos. Autoevaluarnos. Como decía el rey David, decía, examíname, Señor. Examina mi corazón. Fíjate si hay algún camino de perversidad. Y es importante hacerlo. No podemos decir, porque tengo un título, yo voy a dejar de hacerlo. No. Imagínate, el rey David lo hacía. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Búsqueda de unidad. Esto es clave. Búsqueda de unidad en lugar de fomentar la división. Debemos unirnos como familia. Unirnos, sobre todo en este tiempo. En estos tiempos de reunión. Animar a los demás, ¿cierto? Decir, veamos la reunión, conéctate. Es importante hacerlo. Estudio cuidadoso y observación de la palabra. Aprovechar las instancias que tenemos como iglesia. Aprovechar ciertos estudios bíblicos que se están haciendo. Este discipulado que estamos fomentando, ¿verdad? A través de los grupos de discipulado que hay en la iglesia. Estamos trabajando, particularmente en jóvenes, estamos trabajando ya en los discipulados. Búsqueda de retos espirituales. Desafiarnos nosotros mismos. Ayunar una vez al mes. Buscar al Señor. Una fe activa en lugar de apatía y dudas. Una fe activa. Es buscar de qué forma puedo bendecir la obra. El otro día vino una persona y nos bendijo mucho. Se ofreció para ir a limpiar el hogar a Koji. Y realmente fue una bendición. Nosotros después comentábamos con Girardito y decíamos, qué bueno que vino este hombre porque la verdad las cosas que estaba bastante cochino. El hogar. Así es que le agradecemos. Y confianza en lugar de temor. Y experiencias y sentimientos evaluados a la luz de la palabra de Dios. Es muy importante. Así es que vamos a ir al tema. Dice así en Juan capítulo 15, verso 5, la versión Reina Valera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es la vid. Cristo es la vid. No hay otra vid. No hay otra rama. No hay otro árbol. Solamente es Cristo. Y en esta rama, en este parrón, particularmente en este parrón de esta gran vid, formamos parte de nosotros, ¿cierto? En esta expresión de reino que se llama Viña de Puerto Montt. Y estamos aquí, ¿verdad? No estamos, como dice el pastor siempre, no estamos en Argentina, no estamos en Colombia, no estamos en Venezuela, no estamos en México. Estamos aquí en Chile. Estamos en Puerto Montt, en La Vara. Este es nuestro lugar, este es nuestro espacio. En lo que Dios nos asignó a hacer. Este es como nuestro encargo, ¿verdad? Es lo que Dios nos encargó a hacer. Necesitamos estar conectados en esto. Necesitamos estar comprometidos con Cristo. En donde Él nos sembró. En donde Él nos dejó. Permanecer en Cristo significa también permanecer. Porque Él dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él. Cuando dejamos que Cristo permanezca en nuestro corazón, empiezan a ocurrir modificaciones en nuestro carácter. Modificaciones en nuestro modo de vivir, que también tiene que ver con nuestra adoración. Es como yo adoro a Dios, porque siempre adoramos, a mí me ven, ¿cierto? Con una guitarra, pero mi adoración también tiene que ver con mi comportamiento. De qué forma yo me comporto. Dios tiene autoridad sobre nuestra vida y sus procesos. Y vamos a ir a esa lámina que está allí. En el Salmo 135, verso 6, dice así. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. También dice en Isaías, capítulo 14, verso 27, dice. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? También en Isaías, en el capítulo 46, verso 10, dice. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá. Y haré todo lo que deseo. Y yo te invito a reflexionar en esto, ¿cierto? Dios tiene autoridad sobre nuestra vida. Dios tiene autoridad. Él sabe el fin desde el principio. Él conoce el fin desde el principio. Si Él ha extendido su mano, ¿quién va a poder detener su mano? No existe otra fuerza ni nadie que pueda detener la mano de Dios. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Es porque Él tiene todo el poder. ¿Verdad? Él tiene la autoridad para hacerlo. Y si estamos viviendo esta etapa de nuestra vida aquí, en esta iglesia, en este lugar, estamos cumpliendo un propósito que Dios ha determinado. Indudablemente, bajo la palabra de Dios, entendemos que nada es al azar. Todo tiene un propósito. Tú y yo estamos aquí por un propósito, ¿verdad? Y esto es, también se cumple, ¿verdad? Cuando tú escuchas estas palabras, cuando yo te estoy diciendo, si Dios ha querido que tú escuches esto hoy día, si Dios ha querido que tú enciendas la radio y me escuches a mí, es porque Dios lo ha permitido. Y es así. Y Dios ha permitido que te congregues aquí. Dios ha permitido que tú seas sembrado en este lugar. A lo mejor no te habías imaginado haber estado aquí, pero Dios lo ha permitido y dentro de su propósito estabas tú, aquí, en este lugar. Dios tiene autoridad en nuestras vidas. Y ese concepto quiero que lo abraces con todo tu corazón, porque así entendemos por qué vivimos algunas cosas. Y yo quiero leer algo. Dice, pero por lo general pasa que nos cuesta obedecer al Señor y dejar que Dios indague en áreas de nuestra vida que son difíciles o que no hemos querido que Dios intervenga, producto de que nuestra relación con la persona que Dios ha puesto en autoridad no es reconocida por mí. Lo digo de otra forma, ¿verdad? Nos cuesta respetar la autoridad, nos cuesta abrirnos a veces, nos cuesta ser vulnerables, siendo lo más crítico de todo este paso la obediencia en donde definitivamente elegimos de manera voluntaria someter nuestro pensamiento y confiar en Dios, confiar en Dios que tu pastor está alineado con el Señor. Y eso es algo súper importante. Y no tiene tan solo que ver con tu pastor, no tiene tan solo que ver con tu líder, con nosotros que somos pastores asociados, sino que tiene también con nuestro trabajo, por ejemplo, con tu jefatura, con los que son más jóvenes, con sus papás, ¿verdad? En donde vemos que hay una figura de autoridad que son los padres y que de pronto esa figura de autoridad muchas veces no se reconoce. Y es importante que nosotros podamos abrazar estas figuras de autoridad que Dios ha puesto bajo este concepto, en donde entendemos que todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Él conoce el fin desde el principio y Él tiene autoridad, ¿verdad? Sobre cada una de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, quiero leerte la ley del reconocimiento. Y lo van a ver en sus pantallas. Dice así, Cualquier cosa que no se reconozca se convertirá en algo que no se celebra. Cualquier cosa que no se celebra se convertirá en algo que no se recompensa. Y cualquier cosa que no reciba recompensa finalmente saldrá de tu vida. Y es tan relevante esto. Es relevante la ley del reconocimiento porque finalmente nosotros vamos a reconocer, ¿verdad? En nuestras figuras de autoridad que nosotros estamos, que Dios ha puesto. No que por azar, ¿cierto? Están allí, sino que porque Dios los ha puesto. Es parte de nuestra madurez espiritual poder abrir los ojos, levantar un poco la mirada y decir, ¿sabes qué? Realmente Dios ha puesto esta figura pastoral sobre mí porque hay un propósito detrás. Dios quiere enseñarte algo a través de esto. Dios quiere que tú aprendas de tu jefe algún tipo de, alguna cosa, alguna característica importante. Quizás tú necesitas aprender humildad, quizás necesitamos aprender sujeción, quizás necesitamos aprender a someter nuestro corazón. Muchas veces andamos por la vida haciendo lo que se nos antoja y la verdad las cosas que para ser cristianos maduros necesitamos someter nuestro corazón al señorío de Cristo. Así es que esta es la ley del reconocimiento. Necesitamos reconocer. Y cuando nosotros reconocemos algo, celebramos eso. Cualquier cosa que no se celebra se convertirá en algo que no se recompensa. Y cualquier cosa que no reciba recompensa finalmente saldrá de tu vida. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero particularmente el pueblo de Israel, ¿cierto? Al ser librado de la esclavitud de Egipto cometió muchos errores que finalmente terminaron con ellos y ellos no disfrutaron de la presencia de poder ser, quizás, vivir, ¿verdad? Esta experiencia de conocer la tierra prometida. Ellos solamente la vi... Moisés la vio de lejos incluso. Y dice así, entre algunos, algunas cosas, ya esto lo voy a leer rápidamente, dice, no reconocieron la voz de Dios. No reconocieron la voz de Dios y la voz de Dios a través de Moisés. Es algo que quizás puede sonar muy parecido al día de hoy. Hace pocos días veía un programa de niños que se llama Super Libro y aparecían varias historias bíblicas que yo te las aconsejo, que realmente son muy buenas para los niños. Y veía cómo el pueblo le decía a Moisés, oye, pero ¿cómo estamos tan seguros de que Dios te habló a ti? ¿Por qué no nos habla a nosotros? Le decía el pueblo. Y empezaba ahí, de a poco, a provocar esta murmuración y empezar quizás a cuestionar a Moisés. Y eso también, si quieren verlo, está en Números capítulo 11. El número 2 dice, no celebraron las obras de Dios por 40 años. Y en Deuteronomio 29, ustedes pueden encontrar todas las obras, los prodigios, los milagros. Y ustedes ya más o menos saben, ¿cierto?, cuando salió el pueblo de Egipto. Ustedes saben todos los milagros que Dios hizo. ¿Cómo transformó, cierto?, inició esta expedición de cómo cada uno de los dioses egipcios fueron derrotados por el Señor. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos tenía una representación. No me voy a meter en ese tema porque es muy, muy extenso. Pero cada uno de esos dioses, o de esos dioses así como en minúscula, o dioses falsos, fueron derrotados por el Señor. Y ellos no reconocieron esas obras. No reconocieron cuándo se abrió el Mar Rojo. No reconocieron, ¿cierto?, cuando esta nube gigante no permitió que el ejército de Egipto, junto con el faraón, pudiesen ahí alcanzarlos, en la ribera de ese mar. Por lo tanto, hay un montón de obras prodigiosas que el Señor hizo y que ellos no lo reconocieron. Porque siempre cuestionaron, siempre cuestionaron, oye, pero esto... Siempre con esa fe, hasta por ahí, o sea, como que dudando un poco, y esas cosas, como que no alcanzaron a tener esto. No sé por qué, la verdad. Es algo que quizá nosotros debiésemos analizar en nuestra propia vida. A veces a nosotros nos cuesta abrazar una fe como la de un niño, como creer tan solo porque Dios nos dice que es así. La tercera dice, No recompensaron a Dios en adoración, en obediencia, humillación, en postrarse, en honrar a Dios con gratitud y generosidad y sujeción. Y tú puedes ver en Éxodo 32, ahí en tu casa, ellos construyeron un becerro de oro cuando Moisés subió al monte y cuando ellos vieron que Moisés no volvía nunca, ellos le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un becerro. Y empezaron a declarar ellos que este becerro los había sacado de Egipto. O sea, es una cosa que no nos entra en la cabeza. Como después de haber hecho tantas obras prodigiosas, haber hecho tantos milagros, tantas cosas que trajeron bendición a sus hijos. Este maná ha caído del cielo, agua ha salido de una roca, el mar rojo ha abierto. Y aún así, ellos dudando y atribuyéndole a este Dios falso, a una figura hecha por sus propias manos. Esa cantidad de milagros. Entonces, realmente el pueblo no reconoció las obras de Dios. No las reconocieron. No recompensaron en adoración a Dios. ¿Y el resultado final cuál fue? ¿Cuál fue el resultado final? Todos conocemos, ¿cierto? Que no entraron a la tierra prometida. Dios salió de sus vidas. Y es tremendo el poder de esta ley de reconocimiento, de cómo nosotros entendemos lo que Dios hace a través de nuestros pastores, de reconocer, de someternos, de decir, ok, pastor, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar... El pastor siempre nos dice dispuesto y disponible, fieles y leales. Son como conceptos que de repente están ahí como volando y en medio de una atmósfera de mucha amistad, pero cuando es necesario tomarlo, es cuando estamos ahí en esas decisiones importantes de nuestra vida. En la vida de Aarón podemos ver un hombre que quizás en muchos momentos, incluso cuando construyeron este becerro de oro, también él fue inmaduro. Él se dejó llevar por lo que el pueblo quería. Y sin embargo, vemos en la vida de Moisés un líder del pueblo de Dios. Y la palabra dice que en todo el mundo, en esa época, en todo el mundo no había ningún hombre más humilde que Moisés. No había nadie más humilde. Por algo Dios lo levantó. Hay un motivo y una razón por la cual Dios levanta personas. Hay una motivación del corazón de Dios. Por eso Dios levantó al rey David. Por algo levantó a un Josué para que pudiese continuar la obra de Moisés. Entonces vamos a ir a la primera de los cuatro principios que quiero enseñar en esta noche. Que dice así, la obediencia es un acto de amor a Dios. Y esto está ubicado en Juan capítulo 14 verso 15. Dice así, si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos. La Biblia para nosotros los que creemos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el consejo de Dios para nosotros. Es lo que nos ilumina. Lo que en realidad es nuestra carta de navegación. Es por la cual nosotros vamos a seguir y vamos a poder enseñar a nuestros hijos los valores, los principios que nosotros abrazamos a través de la palabra. En donde dice la palabra que nosotros vamos a hacer cabeza y no vamos a hacer cola. Tomar estos principios y decir, Señor, Tú estás conmigo. Yo todos los días oro con mis hijos al venir al colegio y le pido al Señor, Señor, dale sabiduría, un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu de inteligencia. Porque es necesario que tus hijos, mis hijos y los que vengan después de nosotros, sean hombres y mujeres que tomen este liderazgo, tomen esta ruta y puedan tener estos principios claros en su vida de ser obedientes desde muy pequeños. Y si nosotros amamos al Señor, si nosotros decimos amar a Cristo, si nosotros decimos yo soy cristiano, yo soy una persona que sigue a Cristo, debemos obedecer sus mandamientos. Y esto, te insisto, no es una palabra solo para ti porque puede sonar como que yo te lo estoy diciendo a ti, pero también esto tiene que ver con mi vida. ¿En qué medida yo estoy obedeciendo los mandamientos de Jesús? ¿En qué medida estoy yo obedeciendo lo que Cristo me está hablando hoy día? Por eso que es importante obedecer. El número dos dice, la obediencia es practicar la verdad de Dios. Eso está ahí en su pantalla. La obediencia es practicar la verdad de Dios. Dice, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Eso dice en Juan capítulo 3 verso 21. Es importante, el que practica la verdad se acerca a la luz. Si nosotros practicamos esto, estos conceptos, Dios no nos va a ser responsables, ¿verdad?, por cosas que desconocemos. Dios no va a ser responsables por las cosas que sí nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Él nos dice claramente, de poder ser generoso, de poder, ¿cierto?, hay un concepto que nosotros manejamos mucho acá en la iglesia que es correr la milla extra, de ir más allá, ¿cierto? Un pastor hace años atrás nos decía qué diferencia hay entre una persona que no conoce a Cristo y una persona que sí conoce a Cristo. Porque una persona que conoce a Cristo podríamos llamarlo que es una persona que está dentro, ¿cierto?, de una norma, ¿cierto?, de un promedio, podríamos llamarlo a un tipo así como que es ordinario, ¿verdad? Es como cualquier otra persona, me refiero a peyorativamente, sino que es una persona común y corriente, ¿verdad? Pero los cristianos tenemos este extraordinario, somos personas, debiésemos ser personas extraordinarias, debiésemos ser personas que caminan bajo estos principios en donde si alguien nos pide prestado la capa le damos también la camisa, si alguien nos pide llevarle una mía vamos con el dos y tantas cosas, tantos conceptos que hay detrás de esto que es impresionante cuando nosotros lo traemos a la realidad, cuando lo hacemos realidad esto y es tremendo. Dios nos desafía mucho con esto y créanme que esto también va para mí también. En el punto 3 dice así, obediencia es un acto de prudencia frente a la vida y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice eso en Mateo 7.24. Necesitamos tener estos actos de prudencia, estos actos de poder revisar nuestra vida, de poder observar con detenimiento lo que nosotros vamos a hacer. Muchas veces somos muy arrebatados por intentar lograr cosas rápido, por intentar hacernos de un atajo para llegar a algún camino, pero realmente a veces el camino largo a veces es el mejor. Muchas veces estos caminos largos en donde Dios nos mete un proceso que quizás tú lo estás viviendo, es necesario vivir estos tipos de procesos en donde Dios nos mete y tenemos que ser prudentes. Debemos darnos cuenta en donde construimos nuestras relaciones, si sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Cristo, o sobre, o estamos construyendo solamente una relación en función de nuestra simpatía. Tiempo atrás hablábamos con los pastores acerca de relaciones espirituales. ¿Qué relación trae bendición para mi vida? ¿En qué medida yo soy edificado con esta relación que tengo yo con este hermano? Muchas veces quizás nos encontramos con gente afuera de la comunidad, ¿cierto? En donde esas, algunas relaciones nos traen mucha bendición y a veces lo hablo con los jóvenes que es importante poder cuidarnos de ese tipo de cosas. Si eso no trae bendición, si eso me está afectando en mi vida personal con Cristo, es importante poder ser prudente. Y eso se refiere a este punto. La obediencia es un acto de prudencia frente a la vida. El cuarto punto dice así, obediencia es un acto de humillación y humildad frente a Dios. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es nuestro principal ejemplo, ¿verdad? El Señor Jesús, Él, siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo y siendo siervo se humilló hasta la muerte, hasta la muerte de cruz. Y ahí expone, ¿cierto? El corazón que Él tiene para nosotros, un corazón lleno de gracia y de humildad. Y es por eso que es importante este acto de humillación y humildad frente a Dios. Si el Señor lo hizo, si Dios se humilló por nosotros, ¿cómo no nos vamos a humillar nosotros si somos cristianos? ¿Qué cuesta pedir perdón? ¿Qué cuesta decir, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Hace poquitos días pasó una situación allá en mi casa donde yo me equivoqué y le dije a mi sogrita, perdóname, sogrita. Importante, qué importante poder pedir perdón, qué importante poder no dinamitar los puentes de comunicación, qué importante es construir puentes construir lazos sobre estas verdades, sobre la obediencia. Y esto quiero simplemente hacia la rápida nomás cerrar con esto. Yo sé que Dios te sembró en esta casa. A pesar de que tú digas esto es momentáneo, no, esto es para un rato y luego voy a completar otra tarea, pero estás aquí, estás aquí, no estás en otro lado, estás acá, en Viña Portomón, en La Vara, aquí cerca de Alerce, bajo la cobertura de los pastores Jairo y Verónica, ¿cierto? en una iglesia que tiene esta visión de compasión, que quizá podríamos montar una banda con más instrumentos, tener pantallas gigantes, ¿cierto? Comprar equipamiento multimedia de última generación, centrarnos quizá en exclusivo a los estudios bíblicos o construir un templo más grande, pero nuestro enfoque, nuestro sabor, nuestra esencia como iglesia es la compasión, es traer el reino de Dios, es ser una respuesta para las personas que vienen aquí y que viven cerca de este lugar, en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es este hogar de niños que estamos construyendo, el galpón de evangelismo para los niños que va a ser impresionante cuando veamos esa generación, esa es como una red en donde vamos a ir a pescar y vamos a poder lograr difundir el mensaje del evangelio, por eso es tan importante que tú entiendas este concepto, estando en esta comunidad de creyentes, valorando esta casa, valora esta casa, valora donde Dios te puso, valora este lugar, ama este lugar, no sé cómo decirlo para que puedas comprender lo que yo también siento que es así, este es el espacio que Dios nos dio para poder habitarlo, para poder salir y ganar a muchos para Cristo, así que familia, la obediencia es clave en esto, acepta el reto, acepta el desafío de la obediencia, acepta este desafío de la obediencia a tus pastores de manera voluntaria y en la libertad que Cristo te dio, así que oremos, Padre, gracias por todo lo que tú nos has enseñado porque sin duda alguna, Señor tú me enseñas a mí primero y estoy seguro Señor que todas estas cosas que yo he podido, Señor estos principios, esta enseñanza, Señor, yo estoy seguro Dios que es necesario Dios que nosotros la tomemos, Padre, gracias porque estamos creciendo en madurez Señor, estamos creciendo hacia ser un hijo maduro en ti, te adoramos Señor en el nombre de Jesús, Amén.